Música Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano. Pero, la muerte empieza a ser la nuestra. Cuando éramos niños, Mario Benedetti Felicidad Muy dentro de ti Serenidad En cada amanecer Éxito En cada faceta de tu vida Amigos Muy cercanos y pendientes de ti Amor Que siempre fluya de tu interior Conocimiento De la gracia y el amor de Dios Recuerdos especiales De todo el ayer Un brillante hoy Con mucho y por lo cual agradecer Un camino Que te lleve a un hermoso mañana Sueños Para que se conviertan en realidad Y gratitud Por todas las cosas maravillosas a tu alrededor Est todas las cosas maravillosas a tu alrededor Estos son los sinceros deseos de toda tu familia admiradora. Paulo Quevedo, que tengas un muy feliz cumpleaños.